Todavía están a tiempo de conseguir entradas para Agnus Dei, La Pasión, en el Teatro del Silo... ...a cargo de Farándula Don Bosco. Será el sábado a las 20.30. Organiza agrupación de cofradías y hermandades de Pozo Blanco. El grupo teatral Farándula Don Bosco, perteneciente a la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de la Casa de la Trinidad de Sevilla... ...pone en escena Agnus Dei, La Pasión, del salesiano escritor y teólogo José Miguel Núñez... ...que relata los últimos días de la vida de Jesús desde su perspectiva humana. Todavía pueden conseguir boletos en la taquilla del Teatro del Silo o en ticketentradas.com.